Música Esa negra cuando la pesca le voy a partir el rostro Rico, pero no entiendo algo Tú tan gordo querías esa negra que me arrepiste pelo Como que tiene un buco en esa tipa No mano, se le engatulló la bicha Marico y la Sandra, lo hizo mal Eso me huele mal, sale una lacra Mano, le tenemos que meter para la zona de Malena El que pesca es muy triste Yo mismo soy, esa gente a mi no me conoce Les paso un dato papá, esos maricos nos pillaron Hay que estar activado, brother Dice el tucuzo Dice el nariz Fino ¿Activado con la jugada o qué? No papá, yo puedo dar esa bicha para ir por Maracay Coño loco, no nos dé morir, estamos desarmados No, ya lo dijo hermano, cualquier cosa yo mismo vengo y les brindo un apoyo hermano Mano, nos llaman, nosotros hacemos una transferencia de banco a banco Ya lo dijo papá Vale, bien pobreza pues hermano Cuídense por ahí, pendiente Vale, pendiente por ahí oíste Que va Se puso de pano ahí Para que no des morir huevo Ya hablé con la máscara, le dije que a ustedes le echan bola Así que no me vayan a dejar mal, ok? Pues ya está claro quién es uno Les aclaro que caminar con nosotros no está fácil Porque siempre andamos en adrenalina Nosotros somos amantes de eso, belleza Está claro que si se come la luz, queda plomo Recuerden que la gente de Ale se metió y plomeó a la prima de Alfredo Esta broma está escandela, ¿oyó? Así que el día de hoy puede que la gente se mete y todo Se mete no lo lanzaron a nosotros, porque está activo No estás en nada, porque ellos mismos plomearon a la prima de Alfredo Ah, un momentico, pero aquí llegaron diciendo que fue Sara y la gente de Ale Bueno mano, si se mete, le damos una bienvenida Eso es lo que espero, que no hayan arrugado, ok? Pfff, hermano, usted sabe que estamos hecho nosotros Yo sé Epa, Magali, ¿qué haces por ahí? ¿Qué pasa? Tengo que pedir permiso a pasar por aquí Usted sabe que su marido está ahorita comiéndose la luz, ok? No, hay que darle plomo ¿Quieres que te mate a coñazo, becerra? ¡Lánzate! ¿Lánzate qué, maldita? ¡Pira de aquí, hedionda mierda! Cálmate, que esa prima es mía, ¿tú sabes? Ah, que son familia Mano, yo se ha hablado claro, y ofendiendo a la cara No te preocupes, que si se rebala también la mato Así es malo, no tiene que tener compasión con nadie No te se agorra bien, bebé Si tú me la tienes aquí, bolto, no te... No ve, no ve, ¿cómo haces? Si están aquí tragando bolas, que el papayete está allá abajo cuadrando No se cae con unos locos en la zona Tranquila, mamón, que ya le damos una vueltica, tranquilo Mira, ¿ya es la bicha ahí? Corre, que hay más hundibula allá abajo ¡Corre, corre, corre! ¡Péscalo! No te preocupes ¿Mariska, qué te pasa allá abajo? Se prende el sol y agua con gente la máscara ¿Aja, y ¿tú, a dónde vas? A buscar la pistola de tu cousine Vamos, que yo te hago el color, la baña, se llama. Están a matar como un huevón por ahí por estar atragando moca, ¿oíste? No, jefe, pero ¿cómo hago, pues? Si esa es la única idea para entrar por el barrio. Bueno, huevón, pasa con la bicha en mano, ¿no? ¿Está cagado? Si tuviese bicha en mano, hubiese pasado con bicha en mano, ¿está claro cómo es uno? Si no esperaba por ustedes, no, hubiesen molido a plomo ahí. A ver esos dos locos ahí esperando por uno prácticamente, mano, ¿está claro cómo es? Bendición, padrino, todos finos. Dios los bendiga, hija, ¿cómo está todo? Chévere. Mosca está ahí, lleve, trae por ahí, ¿oíste? No vale, quede secreto que usted sabe que yo no me empato en eso. Vaya, pues. Jeve está linda, ¿vale? ¿Estás loco, hermano? No se alejara, jefe, respeta. Tengo respeta, ¿vale? No, jefe, yo estoy claro, pues, no hay nada para la próxima. Pero mosca, pues, mosca. Sí, aquí se prendió una balacera, pero ya se calmó. Tranquila, ¿vale? Dale, pues, bendición. Te extraña. Chao. ¿Qué pasó, prima? Mira, pendiente ahí que la máscara anda con su gente achantada. Mija, es una flebra que no pica. Bueno, activé más nada. ¿Y a Londra y la bachaca? Andan haciendo una vuelta, ¿pero tú qué haces por aquí? Anda a verte por la casa. Dale, pues, pendiente por ahí. Chao. ¿Estos son los que tal? Esos son los originales. Bueno, bueno, una vueltica por el barrio para que vean que lo que, pues. Sería bueno, mano. Claro. Tenemos que tener todo precisado. Pero usted está tomada porque ese foco de tiro que se prendió hace rato fue un madre gallo. Tranquilo, ¿vale? De aquel lado es el vete del Tucuso. Allá arriba es donde vive a Londra. Esa es una vieja amarga, esa me encargo yo, tranquilo. Y ve, ¿cómo está eso por allá arriba? Tranquilo que la gente de Londra no está, así que podemos subir. Bueno, vamos a subir, pues. Hombre, que está botada la flaca, vamos a caerle de una, pues. Hombre, tranquilo, para nadie una palabra con Londra, esa no se va a meter con nosotros. Vamos a Ale. ¿Está bien? Ale. No, si te lo dices, jefe. Mira como se la comen, vale, como a Londra no está. Mira, culo cagado. Hay un pacto con a Londra, por eso es que te salvas, ¿oíste? Echale bolas, marico. Mate a este gargajo. Suba, suba, no le paren bolas, suba. ¡Sapo! ¿Cómo me dijiste? Eres tremendo, sapo. ¡Muchas cosas! No, 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 no. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Coño, niña, el barrio está encendido, ¿oyó? ¿Qué pasó? Dale. Manda a uno de tus hombres allá a buscar dos de los míos. Opeye, vas a rescatar a esa gente y le abandono lo que suba contigo una vez. A ver, muchacho. Coño, si mandarte a llamar a más gente, pues la gente se va a poner buena, ¿no? Exacto, aquí traje dos de los mejores míos. El niño y el flaco. Activo, necesito partícharle a la cara a quien sea. Yo voy a mi pulso, compa, a mi manera. Estaba llamando. ¿Entonces, chama? Alondra está mal, chama. Quiero hablar con nadie. Todo es feo, ¿no? Alondra, cuando entre en razón, esta vaina va a explotar. Que si no. Llamando a la hija que se fue ahí todo. Mira, el grano. Necesito que te llames a Malena. Le digas que se llegue, que necesito hablar con ella. No, vale. ¿Tú estás loco? ¿Tú quieres que me maten? ¿Tú eres amiga de ella, chama? Tú lo has dicho. Éramos. ¿Ya no? Va, ya, va, ya, mejor. Un momentico. ¿Y la pulana qué? Oye, lleno de rumbe y la rumbe todo violento. ¿Qué es lo que es? ¿Corona? ¿Te puede creer? Como él y como F. Ni lo coronó. ¿Te vas a quejar? No. Mira, activo ahí con la gente ahí. Épale, Guajira. Dichosos los ojos que te ven. Gracias. Sí. ¿Qué hizo el Tucuso? ¿Qué es lo que es pocho? ¿La lucha? No, 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 Guajira. ¿Para qué somos buenos? Tucuso quiere pedirte algo, pero yo me incluyo. Si te hagas que por algo grave. Bueno, la cosa está candela, oíste. Mataron a la flaca. Todo esto está vuelto mierda. ¿Qué coño tenemos que irnos nosotros con ese pedo? Necesitamos un apoyo. Vamos al grano. ¿Y Alfredo qué? Un tipo serio, tienes que entender eso. ¿Qué ganamos nosotros con esta vaina? Respeto, papá, ¿qué más? Nos quedamos con la zona, bro. Nos metemos con él y nos vamos a echar a toda esa gente encima. ¿Es que el tipo está blindado o qué? No, está blindado, pero conoce bastante gente. Entonces, ¿cómo quedamos? Bueno, dale, claro, mono, tú decides. Llegame luego, Guajira. Dale, sí, va. Sí, la amamos. Vale. Activo. ¿Esta gente qué bloqueó? No sé, pero ¿le prestamos el apoyo o qué? Vale. Algo positivo tenemos que sacar de esa vuelta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Matar a tu puso. Ay, niño. Mira, la cosa está prendida por aquí abajo. Bueno, patrono, ¿y para qué estamos nosotros, pues? Si no nos quieren prestar el apoyo, nosotros mismos somos. ¿Lo qué? Quita a mi pan a Juancho. Somos lo que somos. Para la que sea. ¿Estás clara que conmigo es patria o muerte, niña? Pero, niña, cuenta con nosotros para lo que sea, oye. La gente no está aquí, vale, vámonos. Que la di, ya, quédate quieta, vale, que estos vienen ahorita. Necesito que me den el apoyo. O sea, me estás loca de pana. Ah, pues. Mire, mija, si usted está cagada, váyase para su casa. Que la muerte de mi prima no se va a quedar así. Que viene la gente. Te lo dije. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué es el idiota? Esta que carga una mente toda loca. ¿Y esta carajita qué? Quiero vengar la muerte de mi prima. ¿Hay algún problema? Mira, carajita. Ey. ¿Dónde eres la hija de la máscara? Bueno. Yo no es que esté muy de acuerdo con esto. Pero la flaquera sangre es mi sangre. La máscara no. Fíjate las caras. Son unas cagadas. Vayan a estudiar, pana. Por allá no está nada mal. Pueden tener tipo de frente y matarlo. ¿Tendrán guada más a estas peladas? ¿Tú crees que no? Prueba mi listo. Jefa, lo que se mueva se cae. Tranquilo, menor. Todo a su tiempo. No, ale, una. Me roba a otro para allá mismo. Para que sea más claro que usted se aprendió, ¿no? Quiero a mi madre de gallo con ninguno de ustedes. Vamos a ir para la guerra. No, mano. Yo no fui a mi curso. Menor, así que ponelo a ver el rostro. Hay una chamita ahí pendiente, tío. Bueno, si están ahí es por algo. Dele en plomo. Es así. Ahora o nunca. Dele. Epa, Epa. Activos que se nos metieron. Vamos al modo, no vale. Pídenlo aquí, pídenlo aquí, pídenlo aquí, pídenlo aquí, pídenlo aquí. Oye, ¿qué pasa con él? Esa gente se está matando. ¿Está loco? Sí, sí, yo estoy escuchando. Dale, después sí va. ¿Qué pasa? La gente se está matando allá abajo. ¿Tienes más pollo? Sí. ¿Tienes más pollo? Sí. ¿Tienes más pollo? Quería llegar chavalas, pero me hecha. Claro. Ahí está el mono, vámonos. Yo no sé nada, Chama. Él solo me dijo que te dijera eso. ¿Y más o menos por qué yo tengo que confiar en ti? Alfredo no te quiere hacer nada, Chama. Lo único que yo pienso es que él se quiere salir de todo esto y quiere arreglar sus cosas contigo. El mismo cuento. Dile que se llegue para la escalera del muerto y hablamos ahí. Chama, yo te dije que la vaina estaba difícil. Esa gente tiene que morirse. Ellos secuestraron al hijo de mi compadre Toño. No, yo me puedo quedar aquí. Yo no tengo problema, mano. Tranquilo, vale. Nosotros resolvemos eso. Mano, un apoyo no está de más. Pero, hermano, vamos a buscar la manera de hacer el billete y cuidarnos. Por andar el gatillo alegre me gané yo un balazo. No vale, no es gatillo alegre, sino que bala para bala. Nosotros mismos somos, tranquilo. La macra sabe lo que hace, hermano. Que se queden en el rancho no estoy yo y listo. Total, somos los mismos. Bueno, niña, nosotros hacemos lo que usted decida. Oye, gracias, hermano, oye. Tranquilo, hermano, vamos para la que sea. Dime que salieron corriendo, oíste, si no, bueno. No, 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 no. Mire, pana, hay que estar activo, yo te lo digo de uno. Bueno, de uno. Recuerda del negocio que tenemos pendiente. Ah, claro, vamos. Vamos, vamos, vamos. Chamita, no estén así por ahí que esto está prendido. Miren, íbamos subiendo y la malena andaba sola por las escaleras del muerto. Pa' que sepan. Vale, pa' allá, vale, pa' ahí que lo que es. Vamos a ver. Yo no me anoto, pero en la casa. Dale, mami. Vamos a la madre. Ah, perdida, malena. Habla, Alfredo, que no quiero problemas. Tampoco quiero problemas, chamo, quiero hablar de cosas contigo. Tú sabes que yo hice todo lo que hice porque me tenías obstinada con tus coñazos. Pero me liberé de ti, bueno, de una guerra más grande. Joder, la que viene bajando te puso con su gente. Quédate, es que. Es que es su hermano. Es que. El chile te volvió loco. ¿Qué es lo que es contigo, Sandra? Aquí no pasa nada, vale. Quírate de medio. Quítate de medio. ¿Qué pasa a ti, vale? Que el que mando soy yo. Manzaba. Dale para abajo, chica. Dale para abajo. ¡Valeina! 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 No es su madre. En esta guerra sobrevive lo más fuerte. Si no te mata el ampa, te mueres por la peste. En esta guerra sobrevive lo más fuerte. En esta guerra sobrevive lo más fuerte. Si no te mata el ampa, te mueres por la peste.